Bienvenidos al mundo de Meri, donde os traigo el capítulo 4 de Babas Kaviri, serie de Han de Ercel junto a Burab de Nis, y pedazos capítulo que hemos tenido. Bueno, recapitulando con el capítulo anterior, pues secuestraron al testigo, que sabe que Dogen es el asesino, el padre de Leila lo secuestra porque se ve obligado por el otro conocedor de lo que ocurrió en la fecha de 1995, creo que era, y es que para las fechas soy malísima. Dogen, que se encontraba en el hospital para acabar con el testigo, sigue a los que secuestran al testigo, y ahí es donde se da cuenta que el padre de Leila, pues es conocedor de todo. Por supuesto que Dogen acaba con el testigo, pero este antes desvela su nombre. Dogen, recuerda que el padre de Leila estaba en el incendio del orfanato, y claro, ahora va a ir a por él. Leila lo tiene complicado porque no encuentra al asesino y ahora se le suma que han secuestrado al testigo, todavía no sabe que el testigo ha muerto. La madre de Kenan, pues tiene la sospecha de que Dogen ha vuelto. Por otro lado, Kenan, que cada vez se encuentra peor, tiene el asus de memoria, y a esto después hay que añadirle que se enferma, pues está haciendo pruebas para ver si tiene algo en la cabeza. El médico le dice que las pruebas están todas correctas, que mejor siga con su psiquiatra, que puede ser que todo se deba a estrés. El padre de Kenan, el fiscal, exige, pues eso, arco un pinche de Dogen, que le diga que quiere verlo, que quiere saber dónde está, que realmente es su hijo. Y Idris le dice que la culpa de que Dogen esté tan mal como está es de él, porque ha permitido que los culpables, pues salgan indentes, y no lo ha hecho bien. Y que la ha lavado, que vamos, que a Kenan es un lavado de imagen, como un robo. El padre le dice que si pillan a Dogan es lo mismo, que es la misma persona que Kenan. Idris le dice que Dogen no será pillado porque no se esconde de nadie. Y es que en este capítulo hemos tenido a una Han de Eiffel muy guapa, con unas escenas cargadas de sexualidad con Kenan. Y es que Leila tiene mucho estrés, y claro, le han salido unos salpullidos por el cuello, luego los tiene también por la espalda. ¿Y quién se ofrece a echarle cremita? Sí, sí, tú me das cremita, pues ha sido nuestro Kenan. Y es que aquí yo veo un juego de seducción por ambas partes, tanto por Leila como por Kenan. ¿Qué está ayudando a Leila a buscar en los archivos, pues en los periódicos, noticias relacionadas con la fecha del manifiesto? Y es que aquí, en este momento, tienen una conversación de lo más interesante, de los arrepentimientos y no arrepentimientos de Leila. De que Leila no se arrepiente de las acciones no tomadas, pero no tanto en sí como las tomadas. La verdad es que depende de donde lo he visto subtitulado, lo ponen de una forma o de otra. Y es que a Kenan hasta le hace gracia como Leila se peina, se hace su recogido, vamos, enamorado hasta las trancas. Y es que Kenan ha encontrado una pista y Leila y él van, pues eso, a un pueblo a las afueras de Estambul, en el cual Leila no tiene jurisprudencia, pero necesitan encontrar esos periódicos que casualmente ese día han desaparecido. Y aquí les dicen que se los van a encontrar y que se los darán. Y es que el matrimonio está siendo seguido ni más ni menos que por el padre de Leila. Están vigilando al matrimonio para que tanto Kenan como Leila no encuentren esa información. Pero ellos, el matrimonio, se las apaña para darle una caja, pues eso, como si les hubiera preparado un tupper de comida. Y debajo está la hoja del periódico. Está claro que en el viaje en busca de la verdad no podía faltar nuestro Dogen. Y es que esta imagen vale más que mil palabras o que mil imágenes. Porque es que está claro que es Dogen. Maravilloso el papel de Burak en la serie. Y ojo, que Hande no se queda atrás. Y es que Dogen mantiene una conversación con Iris. Donde Iris le dice que por qué quiere tanta venganza con Kenan. Y este le dice que quiere que sufra lo mismo que él ha sufrido. Que por qué él ha tenido la infancia feliz de mayor las chicas y él nada. Y es que Kenan se nos pone enfermo. Y es Leila la encargada de cuidarle. Y claro, tiene que darle una ducha de agua fría para bajarle la fiebre. Claro, con la fiebre pues llega la confesión. Y es que Kenan le confiesa a Leila que la ama. Que se ha enamorado de ella. Y es que Leila le dice que es consciente de ello. Y que el amor solo conduce a la infelicidad. Y entonces Kenan pues le dice esto tan bonito. Bueno, pues estamos los dos destinados a ser infelices. La verdad es que ha andado en el clavo. Y es que esta historia de Leila, Kenan y Dogen no puede acabar bien. ¿Cómo va a acabar bien? Si es que tenemos trío sin quererlo. Leila con Kenan y con Dogen. Impresionante el momento en el que Leila y Kenan van al orfanato donde han sido quemados los niños. ¿Cómo se siente Kenan en ese momento? ¿Cómo da la sensación de que quiere recordar? ¿Cómo siente cada grito? Es de verdad fantástico. ¿Cómo lo interpreta? ¿Cómo le da sentido y siente esa escena? La verdad que magistral. Y es que Kenan está sufriendo. Y aparte Leila no entiende cómo puede presentir que es cierto lo que cuentan de que allí se han quemado. Bueno, una atrocidad. Y que todos los demás son conscientes y han participado de ello. Aquí se esconde algo muy gordo. Por cierto, se me olvidaba comentar que al hermano de Leila se lo han llevado preso para hacerle preguntas sobre el secuestro del testigo. Ya que en ese momento estaba en el hospital acompañando a su nuevo amigo de la cárcel. Y le han hecho un par de preguntas. Y ya le echaban la culpa a Leila. Que por cierto, que a mí me da la impresión que entre la amiga de Leila y el hermano ahí, vamos, parecen ser familia, pero ahí ha habido algo. Y es que al igual que Dogen utilizó el informativo para leer el manifiesto, bueno, se lo sabía de memoria. Kenan lo ha hecho para pedir ayuda. Que den datos de esa fecha, de lo ocurrido en ese orfanato. Quiere saber la verdad. Cueste lo que cueste. Y es que aquí tenemos de nuevo a Dogen para hacer de las suyas. En esta ocasión secuestra al padre de Leila. Y se lo lleva en el coche. Pero es que luego despierta Kenan, que no sabe lo que hace en el coche. Este hombre pobre. Y, claro, queda con Leila porque el periodista le va a decir toda la verdad de lo ocurrido en el orfanato. El que le ha facilitado el periódico. Bueno, que el siguiente capítulo promete. Si es que antes no se cargan al hombre. Me despido. Hasta un próximo vídeo. Chao, chao. Chao.